Música Que el Señor le bendiga en este día Un día maravilloso que el Señor nos ha dado Aprovechando esta semana Una semana para reflexionar Y una semana para pensar En lo que Dios ha hecho por nosotros Semana Santa Un tiempo para reflexionar Que el Señor le siga bendiciendo en esta hora Y quiero leer la palabra del Señor Que se encuentra en Salmos 4 4 Y se lee la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Temblad y no pequéis Meditad en vuestros corazones Estando en vuestra cama Y callad Que el Señor añada bendición a su palabra Palabra bonita Palabra que inspira Palabra transformadora Estamos a punto de comenzar La Semana Santa Algunos le llaman La Gran Esperada Semana que O meses atrás La gente empieza A mencionar Ya la Semana Santa Pero ¿Por qué es tan esperada La Semana Santa? La gran mayoría de personas Es porque es una época Que significa Quizás Vacaciones para algunos Playa para algunos Diversión para algunos Descansos Paseos Esto es lo que la mayoría de personas Tienen en su mente En una época Como esta Pero también para muchos Es más Que una época de vacaciones La Semana Santa Es una época Para reflexionar Para meditar Entendiendo primeramente Lo que significa Estas palabras Es el proceso Que permite pensar Detenidamente En algo Con la finalidad De sacar Conclusiones Y tomar también Decisiones La Semana Santa Por su significado Es una época En la cual Tenemos que Tomarnos El tiempo De meditar En lo que significa Realmente Para nuestra vida La obra redentora De nuestro Señor Jesucristo Es una época Para enseñar A nuestros hijos El maravilloso El maravilloso Mensaje De salvación Que nos da La muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesús Y es posible Que muchas personas Al escuchar Que la Semana Santa Es una época Para reflexionar Se pregunten Sobre que cosas Tengo que meditar Veamos en la palabra De Dios Sobre que cosas Tenemos que meditar Y que lo que Realmente Significa La Semana Santa Tenemos que meditar En el amor De Dios Manifectado Hacia nosotros Según Aquel verso Muy popular Juan 3 16 Tenemos que meditar En el gran amor Del Padre Celestial Que nos ha amado De tal manera Que entregó A su único Hijo Para que nosotros Los pecadores Que estábamos muertos En delitos y pecados Pudiéramos recibir La vida Eterna Tenemos que meditar En el amor Incondicional De nuestro Señor Que supera Todo el amor Que cualquier ser humano Pueda tener Y es posible Y quizás Alguien estaría dispuesto A dar su vida Por otro Pero seguramente Lo haría Por alguien Que valga la pena Morir Por alguien Que valga la pena Salvar Tal vez Alguien Estaría dispuesto A morir Por su hijo O por un amigo Pero nuestro Dios Entregó a su hijo Su único hijo Para que muriera Por sus enemigos Por lo que Lo aborrecen Pero esto es Un amor Incondicional Un amor Que ningún Ser humano Puede tener Un amor Flexible Que un día Tengo amor Y un día No tengo amor Un día Me siento bien Un día No me siento bien Esta reflexión No tiene que llevar A preguntarnos A nosotros mismos Motivado por el amor Del Padre Celestial Que entregó A su único hijo A su único hijo Por amor A nosotros Siendo nosotros Pecadores Y merecedores De eso Que estamos dispuestos Nosotros a entregar De nuestra vida En respuesta A este amor Bueno Tenemos que meditar En el sacrificio Que Cristo sufrió Por nosotros Como nos dice El libro de Filipenses 2 5 6 Ese precioso Sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Hecho no solo En la cruz Sino también Manifectado En su sufrimiento Previo A la crucifixión Que nos debe Motivar A seguir Su ejemplo Tal como lo dice El texto Que hemos leído Que tengamos El mismo sentir Que hubo En Cristo Tenemos pues Que reflexionar En las tres Grandes lecciones Que el sacrificio De Cristo Nos da A nuestra vida Y la número uno Es Humildad Siendo que Dios Se despojó A sí mismo De su propia Gloria Y majestad Y se hizo hombre Y habitó Entre nosotros Y sufrió Por nuestros pecados Sufrió Por algo Que él no hizo La otra es Obediencia Porque Nuestro Señor Jesucristo Fue obediente Hasta la muerte A la voluntad De su Padre Celestial En la noche En Getsemaní Jesús pudo haber Dicho No lo hago No voy a ir A la cruz Pero él dijo Pero no se haga Mi voluntad Sino La tuya Amor En Efesios 5 2 Nos manifiesta Que maravilloso Es saber Que nuestro Señor Jesucristo No fue entregado Sino que Él mismo Se entregó Por nosotros Pero no se entregó Por obligación No se entregó Por cumplir Una profecía Sino que Nos dice Que se entregó A sí mismo Por amor A nosotros Cada uno De nosotros Debemos reflexionar Y preguntarnos A nosotros Mismo Tengo en mi vida Ese sentir De humildad Que hubo En nuestro Señor Jesucristo O quizás Hay soberbia Y altanería En mi corazón Sería que Me siento Superior A otras personas Será Que veo Con menosprecio A mi prójimo Tengo en mi vida Ese mismo No sentir De obediencia Que hubo En nuestro Señor Jesucristo Estoy yo Tal vez Dispuesto A hacer La voluntad De Dios Cueste Lo que cueste Así como Lo hizo Cristo En Gexemani O será O será Será que estoy Encaprichado En hacer Mi voluntad Será que Estoy Dispuesto A doblegar Mi voluntad A la Voluntad Del Señor Tengo en mi vida Ese mismo Sentir De amor Que hubo En el Señor Jesucristo Estoy yo Dispuesto Quizás A entregar Voluntariamente Mi vida Para servir Al Señor Estoy Dispuesto A entregarme A mi mismo Por amor Para servir A mi prójimo O será Que solo Exijo Ser amado O será Que solo Exijo Ser comprendido O quizás Solo exijo Ser servido Es un tiempo De meditación Un tiempo Para pensar Lo que El creador Del cielo Y de la tierra Hizo por ti Y por mi Un tiempo Para ponernos De acuerdo Con aquel Que tienes Que ir A pedir perdón Será que Quizás Tiene que Ponerte De acuerdo Con tu Pasado Para que Tú Puedas Vivir Un presente Feliz Será que En este Tiempo De semana Santa Es un Tiempo Para pensar En todas Aquellas Cosas Que hizo El Señor Jesucristo Por ti Y por mi Ello Hay tiempo Para todo Pero también Debemos Sacar tiempo Para pensar Y meditar En ese amor Profundo Ese amor Ágape Que solamente Lo tiene Nuestro Señor Jesucristo Que el mismo Dio su vida Por ti Y por mi Para que hoy Tuviéramos victoria Hoy tuviéramos Una vida eterna Y hoy tuviéramos Esperanza Espero que Esta reflexión Nos lleve A pensar Y a reflexionar En esta Semana Santa Mi nombre Es Luis Suárez Siervo De Jesucristo Me puede Contactar A mi E-mail A Luis Suárez Productions Arroba Gmail Dot Com Que el Señor Le bendiga Mucho En esta hora Que el Señor Le guarde Y que no se olviden Que de toda cosa guardada Por favor Guardes tu corazón Porque de él Mana la vida Dios le bendiga Y Dios le guarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video.